¿Reconozco los derechos de las personas sordas cuando...? Hola, muy buenos días. Vengo por la firma de unos documentos. A mí. Muchísimas gracias. Cuando las personas sordas vamos con un acompañante, es importante que la información se brinde de manera directa a nosotros y no a nuestros acompañantes. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión.